Yo tengo entendido que no se han detenido los programas de prácticas promocionales y becas para egresados en compañía minera es importante. En caso de que no puedan los estudiantes acceder a estas prácticas, porque evidentemente son también limitadas las vacantes, yo les recomendaría sobre todo a los egresados, recién egresados, que completen su bachiller y que no pierdan su tiempo, porque el tener un título es algo bastante valioso, sobre todo cuando uno recién termina, porque a veces uno deja eso, y bueno, es normal, uno quiere trabajar, y cuando uno quiere ya retomar eso ya le resulta bastante pesado, realizar una tesis para titularse, y a veces también hay oportunidades de trabajo que se pierden por no ser titulado. Recuerdo una experiencia mía, me titulé el año 1989 como ingeniero geólogo, y también me colegié. Terminé el plan de becas de un año y me habían dicho que iba a entrar a trabajar ya como geólogo a varón, pero en ese momento llegó el fukishou, ya se me cae en el aire, pero yo ya era titulado, colegiado, permitió aplicar a la uni como docente, y era muchacho, tenía 27 años, pero en ese momento era lo que había, y también entré como perito minero a la Universidad de Energía y Minas, ¿por qué? porque era titulado también, entonces ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido titulado? hubiese quedado sin trabajo, entonces tienen que pensar en sacar su bachillerato, su título de ingeniero, y cuando pase esta pandemia, estén con ventaja sobre las demás personas que no tengan ese título, cuando empiezan a aumentar las posibilidades de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!